a las noticias del canal cnc canal cnc vallelupar el canal de nuestra gente hay luto en el periodismo vallenato hoy falleció el comunicador social veder guerra gutiérrez a causa de un infarto sus familiares lo trasladaron hasta aquí la clínica alta complejidad del caribe donde los médicos confirmaron su deceso veder guerra fue creador y presidente de la gremiación periodistas asociados del cesar y contaba con una gran trayectoria periodística así es julie veder guerra gutiérrez encarna sin duda un gran referente del periodismo regional tanto en el departamento del cesar como la guanira y parte del matalena veder guerra gutiérrez es reconocido y se caracterizó además porque era un gran analista de la política y siempre fue un hombre comprometido con su actividad periodística alguien que siempre hizo esfuerzos por mantener unidos el gremio maestro del periodismo local como es veder guerra gutiérrez hoy comienza la cuaresma una tradición de la fe católica que inicia con el miércoles de ceniza y termina el jueves santo esta vez hay un cambio debido a la pandemia la imposición de la santa cruz no será en la frente sino que será regada como cenizas sobre la cabeza de los fieles es una disposición a nivel mundial donde quiera hacemos presencia nosotros como iglesia católica la santa sede ha determinado evitando el más mínimo contacto que nosotros podamos bendecir la ceniza y a los fieles a los penitentes que hagan ese acto de humildad echársela en la cabeza invitarles a que realmente vivan con compromiso esta cuaresma valladupar está listo para el plan de vacunación contra el covic 19 así lo dieron a conocer las autoridades municipales encabezadas por el alcalde mello castro tenemos mil 50 vacunas tenemos la identificación del personal tenemos los cuartos fríos tenemos el personal de apoyo tenemos toda la logística organizada estamos listos para para vacunar a valladupar y de esta manera nosotros vamos a seguir los lineamientos del gobierno nacional para que la comunidad esté tranquila en ese sentido pues la vacuna tenemos planeada que va a llegar el día viernes estaremos haciendo ese acompañamiento en el aeropuerto con el gobierno departamental y de esta manera posteriormente estaremos llevándolo a los cuartos fríos 10 años de atraso social y económico llevaban las mil trescientas familias que habitan el corregimiento de boquerón perteneciente a las aguas de hibrico emporio carbonífero para que el gobierno local departamental y nacional se sentarán en una mesa de trabajo para analizar la problemática de la explotación del carbón y su incidencia en el olvido y sufrido corregimiento asumieron unos compromisos bien puntuales sobre todo el pacto integral por boquerón eso era lo que buscábamos que se hicieran compromisos los gobiernos los gobiernos tanto departamental como nacional y eso realmente lo más importante aquí hay ya unos compromisos asumidos para invertir compensar y indemnizar a toda la población por los 10 años que se hubieron ese prejuicio y mirar cómo dejamos un mejor futuro para ellos la manera de expresarse del soldado aguachiquense johnny castillo tras ser liberado por el ln causó extrañeza en la opinión pública dado a su apego al grupo subversivo hoy se conoció que el militar padece de problemas cognitivos para la verdad desde el inicio me dieron un buen trato para que ya me sentía con mamá ya con ellos y la verdad yo no tengo nada que decir así algo malo que me hagan dado más trato hoy cómo se siente cuando lo dejan en libertad y que está cerca de ver a los suyos la verdad feliz feliz pero a la vez triste porque ya me está encariñando con ellos desde la capital mundial del vallenato valledupar canal cnc presenta cnc noticias con la instalación del puesto de mando unificado bajo las directrices del presidente iván duque la administración municipal liderada por el alcalde mello castro gonzález último detalles para lo que será el plan de vacunación frente al covid 19 en valladupar donde se ha avanzado en la micro planeación y adecuación de los puntos fijos habilitados para dicho proceso nosotros tenemos toda la disposición y nos hemos preparado por eso estamos trabajando articulado con el eduardo arredondo y la secretaría de salud de esta manera es la vacuna de vida la vacuna esperanza ya va a cerrar vamos a cerrar esa pesadilla de la pandemia y por eso hoy le queremos brindarle a valladupar un parte de tranquilidad que estamos trabajando con el gobierno nacional y que estamos trabajando de manera articulada para que por favor desde ya la gente pueda tener pueda vincularse a esta jornada de vacunación y tenga esta tranquilidad de que todo va a salir bien en valladupar se espera que el primer lote de vacunas llegue este 19 de febrero de acuerdo al expresado por el ministerio de salud para iniciar con la aplicación del biológico al talento humano de línea de frente a las instituciones de salud tenemos mil cincuenta vacunas tenemos la identificación del personal tenemos los cuartos fríos tenemos el personal de apoyo tenemos toda la logística organizada estamos listos para para vacunar a valladupar y de esta manera nosotros vamos a seguir los lineamientos del gobierno nacional para que la comunidad esté tranquila en ese sentido pues la vacuna tenemos planeada que va a llegar el día viernes estaremos haciendo ese acompañamiento en el aeropuerto con el gobierno departamental y de esta manera posteriormente estaremos llevando a los cuartos fríos es el momento de poder vincular a toda la población y decirle que este es una vacunación histórica con todos los protocolos exigidos por el ministerio por eso queremos darle esta tranquilidad y estamos sumamente preparados con los lineamientos del gobierno nacional en esta oportunidad estaremos vacunando a todo el personal de la salud posteriormente al adulto mayor que son mayores de 80 años pero la idea aquí es darle tranquilidad a toda la ciudadanía para que por favor por ti por tu familia vacúnate que esta será la salida de esta horrible noche de la pandemia nueva clínica de santo tomás brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias comprometidos en entregar seguridad confianza y tranquilidad urgencias 24 horas contamos con unidades de cuidados intensivos salas de cirugía salas de parto hospitalización consulta externa carrera 10 número 13 c 109 valladupar cesar 3 16 808 70 16 este miércoles la iglesia cristiana celebró el miércoles de ceniza en dicho acto litúrgico los creyentes en el credo católico reciben en la frente la marca con ceniza de una cruz este hecho implica inicio de un tiempo de preparación cuaresma para celebración de la semana santa una de las fechas más importantes de la iglesia católica en esta ocasión la celebración del miércoles de ceniza estará marcada por la pandemia por lo que buena parte de los ritos de la fecha tendrán algunas transformaciones y cambios para cumplir con requisitos de bioseguridad para este fin la conferencia episcopal sacó una guía de los protocolos a seguir para celebrar el primer día de la guarisma sin que el cómic sea una amenaza bueno atípico para lo que nosotros estamos acostumbrados a vivir no porque tradicionalmente antes y lo mismo la será escritura era echar la ceniza en la cabeza como tenemos que evitar el más mínimo contacto físico la iglesia estableció cuando hablo la iglesia es desde la santa sede no es invención de la iglesia colombiana o de la iglesia aquí en valledupar es una disposición a nivel mundial donde quiera hacemos presencia nosotros como iglesia católica la santa sede ha determinado evitando el más mínimo contacto que nosotros podamos bendecir la ceniza y a los fieles a los penitentes que hagan ese acto de humildad echársela en la cabeza no le vamos a decir a nivel personal convierte te creen el evangelio o polvo en polvo te convertirá sino que hacemos una fórmula general la gente responde y vamos yendo al sitio donde se encuentra cada hermano concebido distanciamiento y depositamos la ceniza sobre su cabeza eso es lo que estamos haciendo hace una celebración maravillosa la participación de los fieles a sabienda que solamente tenemos aquí en colombia el 35 por ciento de la capacidad de nuestros templos que es el aforo pero hemos en el caso aquí en la parroquia durante todo el día estamos poniendo la ceniza que hicimos a las 6 de la mañana celebramos la primera eucaristía la segunda a las 9 ahorita la tendremos a las 12 del mediodía 3 de la tarde y 6 y media la tarde pero en el transcurso de todo el día pusimos el santísimo las puertas abiertas al templo para que aquellos fieles que no alcanzan tal vez al aforo que se permite a las celebraciones que puedan llegar hacemos una oración sobre ellos y les imponemos la ceniza eso es lo que hemos realizado y lo que tenemos para este día es una gracia es una bendición invitarles a que realmente vivan con compromiso esta cuaresma el deseo de nosotros cambiar la ceniza representa yo pensaría que nos recuerda la fragilidad humana y el llamado que nos hace dios a la humildad a vivir según lo que nosotros somos y nunca sentirnos superiores a los demás la ceniza representa lo que ya no ya lo que uno tiene que dejar lo que tú tienes que cortar y que lo único que te puede llevar el amor las oraciones y las buenas obras las acciones aunque la cabeza de la iglesia colombiana dio libertad para que cada obispo determina el procedimiento de aplicación de la ceniza se emitieron algunas recomendaciones que va en línea con las directrices dadas por el vaticano la conferencia episcopal invitó a que sólo asistan a misa los que están en condiciones de hacerlo además bajo la recomendación hecha desde roma se sugirió que no se haga la marca de la cruz con la ceniza sino que sea sólo echada sobre la cabeza dale gusto a tu paladar saboreando los más deliciosos postres y con que que te ofrece tortas negle elaboramos todo tipo de tortas tú que es plan bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales ven y disfruta nuestro café de origen visítanos en la carrera diez número trece dieciocho barrio del obrero para tus pedidos llámanos al tres catorce tres diez catorce catorce y cinco ochenta y ocho ochenta y seis treinta y nueve síguenos en las redes sociales instagram y facebook tortas negle dulce sabor dulces momentos los delincuentes cada día se las ingenian para robar vehículos sin embargo existe una empresa en par que los recupera gps alarma selle jota que ofrece los servicios de monitoreo 24 7 alarma doble vía alarma con encendido a distancia alarma con sensor de proximidad y además venta de gps luces le exploradoras controles universales alarmas de carros y cámaras de seguridad obten los servicios de gps alarma selle jota y si algún delincuente se roba tu vehículo no te preocupes nosotros te lo recuperamos encuéntranos en la diagonal dieciocho de número veinte cincuenta en los caciques gps alarma selle jota una institución que no se detiene que evoluciona que ha enfocado todos sus esfuerzos pensando en tu futuro quiere hoy más que nunca estar ahí brindándote todas las opciones que requieras para que accedas a la educación superior ariandina no espera que las cosas pasen hace que pasen creamos el plan súmate con el cual brindaremos 17 mil millones de pesos en oportunidades e incentivos para que inicies tus estudios en el dos mil veintiuno hemos desarrollado diferentes planes de financiación estamos construyendo la sede más grande del cesar en valledupar estamos en constante desarrollo de nuevas tecnologías e infraestructura por eso y muchas cosas más podemos afirmar que nada nos detiene dale gusto a tu paladar saboreando los más deliciosos postres y con que que te ofrece tortas negle elaboramos todo tipo de tortas, cupcakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales ven y disfruta nuestro café de origen visítanos en la carrera diez número trece dieciocho barrio el obrero para tus pedidos llámanos al tres catorce tres diez catorce catorce y cinco ochenta y ocho ochenta y seis treinta y nueve síguenos en las redes sociales instagram y facebook tortas negle dulce sabor dulces momentos nueva clínica de santo tomás brindamos la prestación de servicios de salud con los nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias comprometidos en entregar seguridad confianza y tranquilidad urgencias veinticuatro horas contamos con unidades de cuidados intensivos salas de cirugía salas de parto hospitalización consulta externa carrera diez número trece c ciento nueve valle dupar cesar tres dieciséis ocho cero ocho setenta dieciséis ricardo rojas osorio elegancia y exclusividad esto nos hace diferentes moda masculina y femenina confeccionada de forma exclusiva ricardo rojas osorio confección y elegancia la mejor tecnología en internet para ti digitel evoluciona a la tecnología de telecomunicaciones ftth o fibra hasta el hogar nuestro sistema de conectividad se transforma para brindarte internet por fibra óptica con mayor velocidad y estabilidad en la navegación y con conexión punto a punto o gpon digitel avanza al ritmo de las comunicaciones y por eso nos preparamos para llevarte un servicio de internet más competitivo y eficiente espéralo muy pronto digitel comunicación sin límites la paz ya cuenta con un almacén con un super almacén promociones el poderoso ropa de marca camisetas para él y para ella y para los niños también para el amor tenemos peluches peluches plantas bonsais perfumería y todo para la belleza promociones el poderoso frente al parque de las almojámaras la paz cesar distribuidora farmacentro somos una familia comprometida con el bienestar de nuestros usuarios y el desarrollo del sector salud ofreciendo excelente atención y la mejor calidad en todos nuestros productos farmacéuticos e insumos médicos nuestro compromiso es acompañarte y estar a tu lado en todo momento siendo la marca de mayor proyección comercial que siempre piensa en tu bienestar distribuidora farmacentro hay luto en el periodismo vallenato hoy falleció el comunicador social beder guerra gutiérrez a causa de un infarto sus familiares lo trasladaron hasta aquí la clínica alta complejidad del caribe donde los médicos confirmaron su deceso beder guerra fue creador y presidente de la gremiación periodistas asociados del cesar y contaba con una gran trayectoria periodística así es julie beder guerra gutiérrez encarna sin duda un gran referente del periodismo regional tanto en el departamento del cesar como la guanira y parte del matalena beder guerra gutiérrez es reconocido y se caracterizó además porque era un gran analista de la política lamentamos el fallecimiento de un colega beder guerra gutiérrez una persona que le enseñó a las nuevas juventudes de periodistas como se hacía radio de verdad se paseo con lujo de detalles por todas las emisoras de valladupar radio valladupar radio guatapurí cañaguate macondo por algunas fm es como maravilla estéreo tenía últimamente una página muy buena el polígrafo un experto en esto de la política e incluso fue el periodista que innovó en valladupar entrevistas a través del hilo telefónico paz en la tumba de este comunicador social de este periodista que se nos va hacia el encuentro del señor a la edad de sesenta y ocho años miembro de una familia dedicada a las comunicaciones mario celso y el hijo de celso varios de sus familiares dedicados en vida toda su vida a la radio vallenata pasen a tumba a este amigo a este decano de la comunicación bueno tuve la la oportunidad de tratar con veder en varios escenarios en lo profesional en lo personal en lo gremial en los tres escenarios tengo mi referencia y siempre fue un hombre comprometido con su actividad periodística como director de noticias como redactor y últimamente hablábamos bastante sobre hacia dónde va el periodismo regional para dónde va el periodismo local y estaba como imbuido en el tema buscándole la mayor proyección vanguardista al tema del polígrafo que era su periódico hace unos dos días tuve la oportunidad de verme con él y volvíamos a tocar en los temas gremial me recuerdo algo así como que cada quien debe estar en lo que está haciendo no en lo suyo pero siempre se debe estar en función de lo gremial lamento profundamente la partida de este colega nos lleva unos días de adelanto nada más esperemos que donde esté siempre tenga presente a los que aquí se quedaron lamentamos profundamente el fallecimiento de nuestro gran amigo un hombre de radio veder guerra gutiérrez un hombre que durante mucho tiempo dedicó su trabajo a las comunidades vallenata y de la región veder guerra siempre lo vamos a recordar por un maestro en esto del periodismo estuvo trabajando en radio valledupar en macondo emisora macondo ya desaparecida estuvo también trabajando en radio guatapurí la voz del cañaguate con veder compartí durante mucho tiempo micrófonos en la emisora maravilla estéreo con gratos recuerdos hace poco hace aproximadamente dos años con un grupo de dos años con un grupo de compañeros lideramos el proceso de la asociación de periodistas del cesar y después nos dimos a la tarea de construir de hacer para dejarle a todos los comunicadores una cooperativa que hoy en día no la tiene valledupar el sábado teníamos pendiente una reunión un encuentro hoy el destino ha cambiado el rumbo y por eso el periodismo vallenato está de luz sin duda es una mañana muy triste para el periodismo local regional nos ha golpeado fuertemente la noticia impresiona la información que recibimos hace pocos minutos que da cuenta de la muerte de un maestro del periodismo local como es veder guerra gutiérrez realmente eso genera una gran tristeza que hoy nos embarga a todos como gremio de las comunicaciones en la región como círculo de periodistas de valledupar lamentamos el fallecimiento de nuestro colega y amigo alguien que siempre hizo esfuerzos por mantener unidos el gremio recuerdo mucho que hace poco nos quedamos pendientes para un café y precisamente hablar de este tema gremial para dónde debía para dónde debía ir el PAC para dónde debe ir el CPB y todos coincidimos en que va debe ir para el mismo camino y nos quedó faltando fue esa reunión para hacer una nueva alianza entre PAC y CPB y decirle a todo valledupar a todo el departamento del cesar hay un gremio de periodistas que está unido veder guerra lo reconozco como un caballero del periodismo un hombre que deja muchísimas enseñanzas sobre toda esta nueva generación veder cubría de manera impecable sus temas y eso se puede conocer hoy una institución que no se detiene que evoluciona que ha enfocado todos sus esfuerzos pensando en tu futuro quiere hoy más que nunca estar ahí brindándote todas las opciones que requieras para que accedas a la educación superior Ariandina no espera que las cosas pasen hace que pasen creamos el plan súmate con el cual brindaremos 17 mil millones de pesos en oportunidades e incentivos para que inicies tus estudios en el 2021 hemos desarrollado diferentes planes de financiación estamos construyendo la sede más grande del cesar en Valledupar estamos en constante desarrollo de nuevas tecnologías e infraestructura por eso y muchas cosas más podemos afirmar que nada nos detiene los delincuentes cada día se las ingenian para robar vehículos sin embargo existe una empresa en Valledupar que los recupera GPS alarma sella jota que ofrece los servicios de monitoreo 24 7 alarma doble vía alarma con encendido a distancia alarma con sensor de proximidad y además venta de GPS luces de exploradoras controles universales alarmas de carros y cámaras de seguridad obtengo servicios de GPS alarma sella jota y si algún delincuente se roba tu vehículo no te preocupes nosotros te lo recuperamos encuéntranos en la diagonal dieciocho de número veinte cincuenta en los caciques GPS alarma sella jota una institución que no se detiene que evoluciona que ha enfocado todos sus esfuerzos pensando en tu futuro quiere hoy más que nunca estar ahí brindándote todas las opciones que requieras para que accedas a la educación superior Ariandina no espera que las cosas pasen hace que pasen creamos el plan súmate con el cual brindaremos diecisiete mil millones de pesos en oportunidades e incentivos para que inicies tus estudios en el dos mil veintiuno hemos desarrollado diferentes planes de financiación estamos construyendo la sede más grande del Cesar en Valledupar estamos en constante desarrollo de nuevas tecnologías e infraestructura por eso y muchas cosas más podemos afirmar que nada nos detiene dale gusto a tu paladar saboreando los más deliciosos postres y con que que te ofrece tortas negle elaboramos todo tipo de tortas cupcakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales ven y disfruta nuestro café de origen ven y disfruta nuestro café de origen visítanos en la carrera diez número trece dieciocho barrio del obrero para tus pedidos llámanos al tres catorce tres diez catorce catorce y cinco ochenta y ocho ochenta y seis treinta y nueve síguenos en las redes sociales, instagram y facebook tortas negle, dulce sabor, dulces momentos nueva clínica de santo tomás brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad urgencias veinticuatro horas contamos con unidades de cuidados intensivos salas de cirugía salas de parto hospitalización consulta externa carrera diez número trece c ciento nueve Valle Dupar Cesar tres dieciséis ocho cero ocho setenta dieciséis Ricardo Rojas Osorio elegancia y exclusividad esto nos hace diferentes moda masculina y femenina confeccionada de forma exclusiva Ricardo Rojas Osorio confección y elegancia llegó la mejor tecnología en internet para ti Digitel evoluciona a la tecnología de telecomunicaciones FTTH o fibra hasta el hogar nuestro sistema de conectividad se transforma para venderte internet por fibra óptica con mayor velocidad y estabilidad en la navegación y con conexión punto a punto o GPON Digitel avanza al ritmo de las comunicaciones y por eso nos preparamos para llevarte un servicio de internet más competitivo y eficiente espéralo muy pronto Digitel, comunicación sin límites La Paz ya cuenta con un almacén con un super almacén promociones El Poderoso ropa de marca camisetas para él y para ella ah, y para los niños también para el amor tenemos peluches, plantas bonsais perfumería y todo para la belleza promociones El Poderoso frente al parque de las almohámaras La Paz Cesar distribuidora farmacentro somos una familia comprometida con el bienestar de nuestros usuarios y el desarrollo del sector salud ofreciendo excelente atención y la mejor calidad en todos nuestros productos farmacéuticos e insumos médicos Nuestro compromiso es acompañarte y estar a tu lado en todo momento siendo la marca de mayor proyección comercial que siempre piensa en tu bienestar Distribuidora farmacentro Un presunto atracador fue capturado en flagrancia cuando intentó hurtar al corresponsal de la entidad bancaria del barrio Don Alberto al sur de Valle Dupar El sujeto fue detenido por algunos habitantes de la zona una vez se percataron de la acción vandálica lo desarmaron y luego le propinaron una golpiza hasta que agentes de la Policía Nacional acudieron al sitio Este individuo será judicializado por el delito de porte ilegal de armas de fuego El hecho quedó registrado en las cámaras de seguridad y servirá como evidencia en la investigación de este caso Unidades policiales pertenecientes a la Sesional de Protección y Servicios Especiales Unidad Básica de Investigación Criminal Adelantan en las últimas horas la captura de una persona La incautación de estupefacientes y un arma de fuego en el barrio Tierra Prometida de Valledupar Mediante diligencia de allanamiento Luego de meses de seguimiento y labores de indagación En la lucha frontal contra el microtráfico Se adelanta el ingreso a una vivienda ubicada en este sector Donde es detenido el señor John Mojica y Mitola de 29 años de edad Quien se le halla en su poder 6 kilos de marihuana Un arma de fuego tipo revólver con 6 cartuchos para el mismo Y 124 mil pesos Dinero producto de la venta y comercialización Por lo anterior se le hacen saber sus derechos como detenido Por los delitos de tráfico o porte de estupefacientes Y fabricación, tráfico o portes, tenencias de arma de fuego Asesorios, partes o municiones Posteriormente es conducido hasta las instalaciones de la URI en turno Para iniciar proceso de judicialización Asimismo en la etapa de detención y legalización de imputación de cargos Le fue ordenada la medida de aseguramiento en centro carcelario Luego de acoger los argumentos de la Fiscalía General de la Nación El juzgado primero penal municipal con funciones de control de garantías Ambulante de Valledupar Cesar Cobijó con medida privativa de la libertad En establecimiento carcelario a Camilo Andrés Castillo Sánchez Alias Ratón o COVID Al capturado la Fiscalía le imputó los delitos de concierto para delinquir Agravado con fines de extorsión y homicidios Castillo Sánchez fue capturado por unidades de la Dijín y la Sijín Deces en jurisdicción de Tamalameque Cesar Luego de información suministrada por una fuente humana que permitió dar con su ubicación El implicado fue imputado como presunto responsable de los delitos de concierto para delinquir Agravado, homicidio, fabricación, tráfico, porte o tenencias de armas de fuego Accesorios o munición y extorsión Al parecer esta persona tiene una trayectoria de 10 años al servicio del grupo armado Organizado Clan del Golfo Y actualmente militaba en la subestructura de Omedes Dionisio Ortega Ramos Al parecer donde presuntamente es el jefe de sicarios Según se precisa, bajo la coordinación de Castillo Se habrían materializado 5 homicidios perpetrados en jurisdicción de Chimichagua Tamalameque, Pelaya, Cesar y el Banco Magdalena También se pudo establecer que el hoy imputado logró tener bajo su mando a 10 hombres armados Al parecer para la ejecución de múltiples homicidios Además, habría sido el encargado de liderar un plan pistola contra la fuerza pública en estos municipios Ese resultado responde a la priorización determinada por el Fiscal General de la Nación Francisco Barbosa Delgado En el direccionamiento estratégico 2020-2024 En cuanto a la investigación de los delitos que afectan la seguridad ciudadana En ejecución de la operación Agamenón Ordenada por el Gobierno Nacional Uniformados de la DIJIN Y con el apoyo de la Fiscalía General de la Nación Gracias al aporte de Fuentes Humanas Se logra ubicar y capturar a Camilo Andrés Cantillo Sánchez Conocido con el alias del Ratón en el municipio de Tamalameque En su contra existe una orden judicial Una orden de captura por los delitos de concierto para delinquir agravado Homicidio, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego Accesorios y municiones También por el delito de extorsión Asimismo, se pudo establecer la trayectoria criminal De más de 10 años al servicio del Clan del Golfo De este sujeto quien actuaba como militante dentro de su estructura Dionisio Ortega Ramos Como cabecilla de sicario Tenía sumando 10 hombres armados en ejecución de múltiples homicidios Las investigaciones también señalan a alias Ratón como presunto Responsable en la materialización de 5 homicidios Que se presentaron en los municipios del Banco Magdalena, Chimichagua, Tamalameque y Pelaya En las últimas horas se conoció que este sujeto Estaría a cargo de liderar un plan pistola En contra de miembros de la Fuerza Pública en estas jurisdicciones Ricardo Rojas Osorio Elegancia y exclusividad Eso nos hace diferentes Moda masculina y femenina Confeccionada de forma exclusiva Ricardo Rojas Osorio Confección y elegancia ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!